A continuación, tertulia de salud. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Tertulia de Salud. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una tarde más de Tertulias de Salud con Access Hospital. Esta tarde nos acompaña la doctora Grey Salazar. Con ella hablaremos sobre enfermedades infecciosas y enfermedades de transmisión sexual. Bienvenida, doctora Grey. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hablemos de qué son las enfermedades infecciosas. Buenos días, mucho gusto con todos. Es un gusto compartir algunas de estas perlas importantes. Me decías, ¿qué son las enfermedades infecciosas? ¿Qué son las enfermedades infecciosas? Bueno, son un conjunto de afecciones que son producidas por varios microorganismos que pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos y algunos incluso que son priones, de los cuales no vamos a hablar, pero los más frecuentemente asociados son bacterias, virus, hongos y parásitos. Estos microorganismos que tienen varios ciclos de vida y que tienen algunos vida propia, pues infectan o se unen a nosotros y pueden causar enfermedad en ciertas condiciones. Algunos de ellos, algunos principalmente son patógenos, es decir, siempre causan enfermedad y la mayoría se encuentran en el medio o en una persona como nosotros para la transmisibilidad. ¿Y cómo se contrae estas enfermedades? En general, las vías de transmisión de los microorganismos pueden ser varias. Una de las más frecuentes puede ser la que ahora estamos nosotros viviendo, que es la vía respiratoria a través del habla, tos, estornudos, gotitas, principalmente los virus respiratorios o los que causan afecciones pulmonares, incluso algunos que causan afección en piel. Otro método de contagio es el contacto con las personas de otro tipo de virus, bacterias, parásitos, cuando uno toca superficies que están con este patógeno o toca a otra persona que está enferma con este patógeno, con este microorganismo. Otra vía de transmisión puede ser la vía sanguínea, ¿sí? Por ejemplo, las picaduras de mosquitos hacia una persona que tiene dengue, que transmiten a otra a través de la picadura o puede ser a través de transfusiones. Lo otro es a través de las relaciones sexuales, en el caso de las enfermedades de transmisión sexual. Y así algunas vías de transmisión, es decir, son varias dependiendo de la gente. Doctora, es importante, ¿cuáles son las enfermedades infecciosas más comunes? Las enfermedades infecciosas más comunes por mucho en el mundo son las enfermedades diarreicas y las enfermedades respiratorias. Dentro de estos dos grupos hay una gran variedad de patógenos. Me refiero a las enfermedades diarreicas, todos hemos tenido un episodio diarreico que la mayoría se den solos, esas son por más las enfermedades más frecuentes. Son patógenos que se transmiten principalmente en alimentos, o sí, alimentos que están mal cocidos o sucios con algún agente patógeno. Y las enfermedades respiratorias, pues influenza, rinovirus, etcétera, son las típicas gripecitas que nosotros tenemos o resfriados que tenemos, que son muy frecuentes, como ustedes lo conocen. Ahorita en la ciudad de Quito el clima está tan cambiante, los niños están por entrar a clases. Lo más común son las enfermedades respiratorias. ¿Cómo saber y cómo no alarmarse pensando que puede ser COVID? Eso, desgraciadamente, no podemos saberlo. Recordemos que estamos en una pandemia, principalmente hoy, cualquier afección respiratoria, por más que sea leve a infecciones respiratorias graves, potencialmente son COVID. No hay una forma clínica o un signo importante a través del cual el paciente o el médico puede decir esto es COVID versus esto no es COVID. Se parece mucho a cualquier otra afección respiratoria. Y como estamos en el entorno de pandemia, nuestra obligación siempre ante una infección respiratoria, hoy por hoy, es descartar esta enfermedad. Primero, ¿se trata al paciente como que fuera COVID positivo para poder descartar? Evidentemente hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Si es que una persona tiene un síndrome infeccioso respiratorio, por más que sea leve, algún resfriado, algo más de toma del estado general, con fiebre o algo grave, siempre nuestra obligación es descartar y hacer una evaluación para COVID y diagnosticar para tratar o descartar también para tener otras opciones de diagnóstico, ¿no? Justamente ahorita hablando de diagnóstico, ¿cuáles son los exámenes que ustedes recomiendan hacer cuando se sospecha de una enfermedad infecciosa? Eso puede ser muy variable. Dependerá, obviamente, de las enfermedades infecciosas que uno tenga. En el caso, por ejemplo, de las diarreas, es muy frecuente que no se realicen exámenes debido a que son síndromes infecciosos leves que pueden autolimitarse, es decir, pasar absolutamente solo sin ningún medicamento y por lo tanto el diagnóstico es clínico, es decir, solamente conversar con el paciente los signos clínicos que tiene y hacer un diagnóstico. Suele pasar también lo mismo en las enfermedades respiratorias, ¿sí? Algunas otras enfermedades se pueden diagnosticar a través de análisis de heces, a través de análisis de muestras respiratorias, a través de cultivos que son exámenes donde se hace crecer una bacteria en especial que queremos ver como el agente causante de una enfermedad. Otras se detectan a través de la sangre, por ejemplo, algunas enfermedades de transmisión sexual y así hay varias. Otras se detectan, por ejemplo, a través de observación de lesiones de la piel. Entonces puede haber un arsenal importante de métodos diagnósticos desde lo clínico, es decir, solo conversar con el paciente hasta exámenes de heces, sangre, orina, etc. Doctora, ¿y cuáles son los tratamientos para las enfermedades infecciosas? ¿Siempre se acude a antibióticos? Primero, tenemos que estar muy claros que los antibióticos son medicamentos de uso de cuidado. Los antibióticos no debiesen ser de venta libre, no recomendamos usar antibióticos ni automedicar los antibióticos. Si bien ha sido una costumbre frecuente, digámoslo así, no es aconsejable porque como cualquier medicamento puede haber efectos adversos que pueden ser incluso serios e importantes. No todas las enfermedades infecciosas se tratan con medicamentos para el microorganismo porque ya hemos hablado, por ejemplo, en el caso de las infecciones respiratorias y las diarreas son autolimitadas, es decir, pasan solas. A todos nos ha pasado y recordemos que hemos tenido tal vez un episodio gripal en el cual no nos tomamos nada y en dos o tres días pasó. Igual un episodio diarreico que tuvo una duración de uno o dos días y pasó solo. Muchas de las enfermedades infecciosas no se tratan con algún medicamento para combatir el virus, la bacteria, el parásito, sino que se autolimitan y terminan solas. Por lo tanto, el tratamiento es quitar el dolor del paciente, quitar el malestar del paciente. Los medicamentos antibióticos exclusivamente sirven para enfermedades infecciosas producidas por bacterias en determinadas circunstancias. Y es importante no automedicarse, doctora. Exactamente. Muchas veces escuchamos a los médicos que dicen es resistente a un antibiótico. ¿Eso por qué? ¿Qué puede? ¿Por qué pasa esto? ¿Y cómo ustedes como médicos pueden trabajar si es que es resistente a un antibiótico? Está generalizada ahora de forma preocupante la resistencia a los antibióticos. La resistencia se produce en el microorganismo. Cuando yo tomo un antibiótico, el antibiótico no solamente afecta o ataca a una sola bacteria. Usualmente ataca o afecta a una diversidad de bacterias con las que nosotros convivimos. Y todas estas bacterias se ven afectadas en nuestro organismo. Y obviamente la gente que yo estoy usando el antibiótico no ataca a todas las bacterias en especial a una. No ataca a todas. Entonces lo que sucede es que cuando yo utilizo un antibiótico muere cierto tipo de microorganismos y sobrevive a otro tipo de microorganismos para el cual no era activo este agente. Y estas bacterias pueden mutar y no ser efectivo el antibiótico en el siguiente curso del tratamiento. Eso es lo que llamamos resistencia. Entonces puede producirse cuando yo consumo un antibiótico. Y además de estas bacterias que yo porto con las que yo vivo pueden ser transmisibles a mi familia en el entorno familiar porque siempre estamos en contacto bastante frecuente e íntimo. Entonces así sucesivamente se transmite y desarrolla la resistencia. Cuando un paciente tiene algún microorganismo que es resistente usualmente hay otro tipo de fármacos que se pueden usar pero desgraciadamente en los últimos años ha habido una adquisición de bacterias con múltiples mecanismos de resistencia y que desgraciadamente hay pocos antibióticos que se pueden tratar que pueden causar infecciones desde leves moderadas hasta graves y eso ha complicado el tratamiento de ciertas infecciones bacterianas sobre todo a nivel hospitalario. Y la única forma de evitar esto es evitando tomar antibióticos sobre todo los que son de forma innecesaria ¿no? Cuando yo me automédico y no lo sé y la prescripción médica debe mejorar aunque claro si yo acudo al médico me evalúa y él coincide con la necesidad del antibiótico pues es una prescripción médica adecuada pero lo mejor como ciudadano es evitar la automédica Doctora Grace ahora que estamos hablando de las enfermedades ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Las enfermedades de transmisión sexual son un grupo variado también de enfermedades que se transmiten a través de las relaciones sexuales y que potencialmente pudiesen disminuir esa transmisión cuando hay un mecanismo de barrera como el preservativo aunque eso no se disminuye a cero ¿ya? Hay una gran variedad de enfermedades de transmisión sexual producidas por principalmente virus y bacterias una de las más frecuentes de hecho la más común a nivel mundial es el virus del papiloma humano que en muchos casos puede ser asintomático en otros casos no y son enfermedades muy frecuentes muchas de ellas tratables y que obviamente el tratamiento va a depender del diagnóstico y del tipo de infección Doctora dentro de las más comunes ¿cuáles son los principales síntomas de las enfermedades de transmisión sexual? Usualmente los síntomas más frecuentes de las enfermedades más frecuentes suelen ser en los hombres tal vez tal vez descarga purulenta o secreción a través de los genitales o lesiones ulcerativas o no ulcerativas en los genitales y de la misma forma en la mujer puede haber secreción vaginal puede haber lesiones vaginales son los síntomas más frecuentes aunque como les he comentado hay algunas infecciones que no suelen tener unos síntomas frecuentes muchas de ellas asintomáticas es importante porque muchas veces creo que la detección de estas de estas enfermedades es lo que hace que haya una mayor transmisión ¿qué es lo recomendable para poder detectar a tiempo estas enfermedades? lo más importante para la detección es saber que si una persona tiene relaciones sexuales tiene el factor de riesgo para adquirir una enfermedad de transmisión sexual y por lo tanto cada determinado tiempo dos a tres años debiésemos hacernos una evaluación para enfermedades de transmisión sexual aunque no tenga síntomas porque como les he comentado hay algunas enfermedades de transmisión sexual muy importantes que no producen síntomas y se pueden detectar en sangre por lo tanto si yo tengo ese factor de riesgo que es tener relaciones sexuales cada dos tres años debíse hacerme una evaluación en sangre de enfermedades de transmisión sexual y si es que hay algún síntoma importante secreción vaginal alguna lesión perigénita obviamente buscar ya directamente ayuda con el especialista doctora el VIH es una enfermedad de transmisión crónica ¿qué porcentaje de mortalidad hay en esta enfermedad? ¿es letal? lo que debemos saber ahora del VIH es que se ha vuelto una enfermedad crónica absolutamente tratable y con la que la mayoría de personas que se diagnostican conviven y tienen un nivel de vida y una cantidad de vida un tiempo de vida totalmente igual a una persona sin VIH ¿qué se puede hacer en caso de ser diagnosticado con VIH? lo más importante es no tener miedo porque usualmente lo que sucede es que tenemos esa percepción de hace muchos años en la que el VIH era una enfermedad grave tal vez mortal no había un tratamiento y a veces no lo queremos afrontar decimos no tengo miedo de que me diagnostiquen no me quiero hacer la prueba no tengo miedo de que me van a hacer o de que me digan que me voy a morir y no me voy a hacer atender aunque tal vez sepa o tenga miedo de tener la enfermedad lo más importante es afrontarlo porque si yo tengo un diagnóstico tengo una posibilidad de tratamiento y saber que el diagnóstico hoy por hoy de VIH no significa más que aquel paciente que le dicen que tiene hipertensión es decir convivir con una enfermedad tomar un tratamiento tal si de por vida que puede ser molesto pero que eso me va a llevar a un nivel de vida absolutamente normal porque hoy los pacientes con VIH que están en tratamiento no mueren por VIH mueren por todas las circunstancias de todo el resto de la población infartos diabetes enfermedades crónicas el VIH ya no es una enfermedad mortal siempre y cuando se diagnostique y se trate a tiempo doctora ¿qué pasa cuando una mujer con VIH se queda embarazada? ¿su bebé va a nacer con VIH? la posibilidad de que una madre embarazada con VIH tenga su hijo con la misma enfermedad es baja y depende de ciertas medidas llega a ser de menos del 2% cuando este embarazo es controlado entonces la primera cosa que debemos saber es que una paciente que cursa el embarazo tiene que obligatoriamente hacerse una prueba de VIH ¿por qué? porque el VIH durante las primeras fases de la enfermedad no tiene absolutamente ningún síntoma yo puedo tener VIH y sentirme absolutamente sano la única forma de saber es haciéndome una prueba de VIH en sangre y si estoy embarazada evidentemente necesito saber si no tengo una enfermedad que yo potencialmente pueda transmitir a mi hijo es obligatorio en el embarazo y toda mujer debería solicitar hacerse una prueba de VIH en el embarazo por precaución y por precautelar también la salud del niño una vez que se hacen estas pruebas lo primero es detectarse porque si yo no detecto a tiempo la enfermedad no puedo hacer nada al momento del parto ahora una vez que una mujer con VIH embarazada se detecta si se detecta se le da medicamento que disminuye la posibilidad de la transmisión de VIH y el momento del parto se toman medidas en ciertas mujeres cesárea en ciertas mujeres incluso no dependiendo de varios factores pero se toman medidas para evitar la transmisión incluso se puede dar más medicamentos o medicamentos al niño etcétera y esto se puede disminuir como les decía menos del 2% hoy es casi infrecuente que una mujer que tiene VIH y que esté absolutamente controlada y seguida en su embarazo tenga su hijo con VIH eso no sucede lo que sucede es que no diagnosticamos llegamos a las últimas etapas del parto sin saber o no hacemos la prueba y en el parto desgraciadamente no se toman las medidas porque no lo sabemos y ahí puede haber transmisión por lo tanto el mejor consejo es si yo estoy embarazada en mi screening y seguimiento de embarazo debo hacerme siempre una prueba o varias pruebas de VIH es posible es una de las preguntas más frecuentes que tiene la población es posible vivir con una de estas enfermedades y no darte cuenta es absolutamente posible existen enfermedades de transmisión sexual como la hepatitis B la hepatitis C y el mismo VIH el VIH hasta en un promedio de 7 a 10 años puede no dar ningún síntoma en absoluto por lo tanto yo no puedo darme cuenta o sea en ese tiempo clásicamente el VIH es asintomático no tengo ningún síntoma de ningún tipo y la hepatitis B y la hepatitis C pese a que son hepatitis y uno pensaría que puede ponerse amarillo tener alguna molestia hepática la mayoría de las personas no tienen síntomas y pueden vivir con esta enfermedad curarla y ser autolimitada o puede tener a la larga daño hepático o algunas enfermedades relacionadas al hígado pero durante muchos años pueden vivir sin síntomas sin que uno se dé cuenta ni un familiar no hay ningún dato la única forma de saberlo es hacerse una evaluación en sangre doctora es importante también saber si existen vacunas para algún tipo de estas enfermedades de transmisión sexual actualmente la vacuna de papiloma virus humano es una recomendación importante no tanto por el hecho de que esta enfermedad produzca un síntoma o alguna molestia de hecho en los hombres es absolutamente asintomática y puede ser lo mismo en las mujeres desgraciadamente varios de estos tipos de virus de papiloma humano se asocian a cáncer cervical en la mujer y por lo tanto esa es la mayor recomendación el vacunarse para evitar tener el virus y para evitar desarrollar cáncer cérvico vaginal si bien no todas las mujeres que tienen papiloma humano tienen cáncer o desarrollan cáncer pero está muy asociado entonces no hay síntomas pero está asociado a cáncer cervical entonces vale la pena obviamente la prevención a través de la vacunación y la segunda es la vacunación de la hepatitis B ahora es una alta recomendación y de hecho en el esquema nacional del infante se encuentra la hepatitis B como vacunación estándar y el virus del papiloma cuando se debe aplicar la vacuna usualmente en mujeres en etapa adolescente aunque no hay tampoco contraindicación para colocarse en edades mayores y tampoco en los hombres pero el esquema más frecuentemente utilizado es en la adolescencia y en la mujer perfecto doctora hablando un poco en materia de salud pública el VIH ¿cómo está siendo tratado a nivel a nivel público? ¿cómo está? ¿hay programas de prevención? creo que siempre falta ¿no? sin menospreciar evidentemente los esfuerzos que se hacen para prevenir las enfermedades pero les quiero preguntar como ejemplo antes de dar yo una respuesta preguntarle si ustedes han visto alguna propaganda o han oído alguna referencia respecto al VIH y su prevención entonces esa es la respuesta no sé yo me parece no haber escuchado algo en prevención y es muy importante porque el familiarizarte con la enfermedad hace que la gente busque obviamente el diagnóstico primero y segundo el saber ¿no? todavía nos hemos quedado como población con esta imagen del paciente con VIH con sida que fallece que muere y eso ya no pasa en países de primer mundo solo pasa cuando yo no hago un diagnóstico y debemos estar claros de que hay programas buenos la medicación el diagnóstico y todo lo que necesita el paciente es en el país gratuito a través del ministerio de salud y a través del seguro social claro no es gratuito absolutamente no lo subasta o lo subvenciona el estado todos lo pagamos pero para el paciente no implica un gasto más y extra no implica comprar medicación no implica pagar exámenes todo eso es gratuito y no le va a costar más que el acercarse y hacerse la evaluación pedir la prueba si está diagnosticado le van a hacer los exámenes correspondientes le van a dar el medicamento que antes tenía un costo excesivamente elevado prácticamente inalcanzable ahora hay medicamentos que tal vez alguien los pueda pagar en la forma privada pero que también están asequibles como les digo de forma gratuita en el ministerio de salud en varios centros de atención y a través también del seguro social doctora como parte de la empresa privada cuál sería su consejo para que a nivel de oficinas de trabajo de empresas se puedan hacer campañas de prevención entre sus colaboradores cómo empezar cuál sería la estructura qué se podría hacer creo que lo más importante es obviamente la prevención y el diagnóstico temprano en el VIH la prevención obviamente debemos conocer y como médicos aconsejar en prevención los médicos que estamos en el contacto de primer nivel y promoción de salud dar a conocer a los pacientes que hay formas de evitar la adquisición de enfermedades de transmisión sexual y que obviamente los mecanismos de barrera como el preservativo son las formas que más nos ayudan para disminuir la transmisión de este tipo de enfermedades eso es lo primero un poco tener a la abstinencia es tal vez una creencia un poco más atrasada creería yo que es un poco difícil pero utilizar mecanismos de barrera es un buen consejo un buen elemento para prevención y lo segundo es al menos en VIH el diagnóstico temprano o sea el diagnóstico temprano marca la diferencia entre un paciente que va a evolucionar bien como les digo hay un periodo de al menos 10 años en el que el paciente no tiene ni un solo síntoma y por lo tanto deberíamos promocionar y pedirle al paciente siempre que vaya a un control de salud a un chequeo por cualquier otra enfermedad o por cualquier otro tipo de situación promocionarle e invitarle a que se haga una prueba de VIH y como ciudadano yo puedo hacerlo puedo acercarme a un laboratorio puedo acercarme a cualquier sitio donde haya atención de salud a mi médico de cabecera en cualquier especialidad y solicitarle una prueba de VIH siempre no pasa nada lo peor que puede pasar es que yo no sepa que tenga la enfermedad y pasen muchos años y esto se agrave empeore y tenga riesgo incluso de morir doctora Grace antes de cerrar esto yo quiero que usted nos ayude con un mensaje a los padres cómo ayudar a prevenir en los adolescentes este tipo de enfermedades yo creo que estamos en una época ya un poco más abierta la adolescencia está en el promedio de inicio de relaciones sexuales en el país me parece que es de 14 años entonces no debemos como padres ya cegarnos a algo que potencialmente puede pasar creo que la educación y la confianza con los padres es lo más importante a veces los adolescentes por no comunicar o por el miedo de que no se sepa en la familia pues no lo dicen lo dejan pasar entonces creo que hay que conversar con ellos hay que poner en la mesa este tipo de situaciones que conozcan las enfermedades y los riesgos que hay que conozcan también las responsabilidades que deben tomar de su salud y prevención y obviamente la confianza que tienen con sus padres para que ellos puedan acercarse si es que hay algún inconveniente en relación a este tipo de enfermedades muchísimas gracias doctora nos acompañó esta tarde la doctora Grace Salazar cualquier inquietud ustedes la pueden encontrar en Axis Hospital muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde nos vemos la próxima semana en Tertulias de Salud con más información para ustedes las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó Tertulia de Salud Música 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 Música